El pueblo, estos hechos no solamente causan dolor, causan realmente mucha impotencia al ver que la niñez y la adolescencia sigue siendo una de las poblaciones más vulnerables, más desprotegidas y más violentadas. En este caso la Defensoría del Pueblo ya ha aperturado un caso de oficio. Entendemos que el día de hoy ya se ha arrestado a este individuo que ya se ha procedido a la declaración. Bueno, mañana va a ser la audiencia de cautelares, entendemos, vamos a hacer seguimiento en la audiencia y esperamos que esta persona no solamente vaya con una detención preventiva, sino también se establezca una sanción, una condena. Defensora. Y que también, ya, sí. Defensora, en el vídeo nosotros podemos escuchar que hay otras personas que son testigos del hecho. ¿Se las va a convocar porque de alguna u otra forma el no haber cobijado a esta niña los puede convertir en cómplices? ¿Habrá que hacerle las averiguaciones respectivas? También habría que notar que son estas personas las que de alguna forma ayudan en la denuncia. Es importante acá la labor del Ministerio Público, pero resulta evidente... El no haber cobijado a esta niña los puede convertir en cómplices. ...de violencia, en una situación de desprotección, y más allá de los padres, son las personas adultas que tenemos la obligación no solamente denunciar, sino acompañar a estos menores. Defensora, ¿cómo le va a hablar en el francés de la salud? ¿Sabe qué sucede? Recién escuchábamos justamente a la hermana, indignada, y decía él es abogado, fraguó documentos, hizo firmar cosas. Y ¿sabe qué? Hace dos días estábamos aquí entrevistando también a una mujer que sufrió violencia por parte del esposo, el esposo también abogado, y de alguna forma se salva de ser procesado. Los fiscales no sé qué hacen, que no hacen básicamente, mejor dicho. ¿Qué sucede realmente con la justicia? ¿Qué pasa con estos casos de violencia intrafamiliar? ¿Y por qué de alguna forma tenemos este nivel de negligencia por parte del Ministerio Público? Porque el sistema de justicia de Bolivia es uno de los peores que debe tener Latinoamérica y es uno que no merece a nuestro pueblo. Esto es muy claro. La fiscalía particularmente no tiene capacidades en la realidad para investigar y llevar estos casos hasta procesos de sentencia. Nos encargamos solamente de actuar en el arresto, en la detención preventiva y esos casos quedan en el olvido. La permisibilidad para que no solamente abogados, exfiscales, exjueces, gente que tiene influencia o que ha sido parte del sistema de justicia, lastimosamente casi actúan en red en muchos casos y hacen este tipo de cosas. No sería el único caso que nosotros hemos conocido como Defensoría del Pueblo, pero sí consideramos que hay que empezar a actuar. Una de las instancias que creo que deberíamos demandar con los medios de comunicación desde la sociedad ante estos malos abogados, estos abogados que a través del ejercicio de su profesión o con su título de profesional se encargan de burlar a la justicia, es muy importante que se establezca el tribunal de ética. Lastimosamente en Bolivia está previsto la existencia de ese tribunal y hace muchísimos años que no funciona y esto está a cargo del Ministerio de Justicia. Esta podría ser una solución, pero el tema del fondo es que nuestro sistema de justicia es altamente vulnerable a la corrupción. Defensora, le agradecemos mucho por haber participado con nosotros esta noche, es muy importante lo que usted acaba de decir y también es importante, gracias por habernos acompañado. Yo quiero que vean... Gracias, Miriam. Quiero que vean las declaraciones de hace pocas horas del propio Ministro de Gobierno, quien ya se ha enterado del caso de esta niña. Esos videos que habíamos visto el día de hoy de un sujeto inhumano maltratando a nuestras niñas y nuestros niños en territorio nacional y ha sido aprendido por las unidades de investigación de la policía boliviana y actualmente se encuentra prestando su declaración testifical ante el Ministerio Público. Quiero felicitar una vez más el trabajo que está realizando la FEDCB por la labor dirigente para no dejar ningún delito impune y manifestamos como Gobierno Nacional o Ministerio de Gobierno y Policía Boliviana que cualquier hecho de violencia ya sea en contra de nuestros niños, nuestras niñas o nuestras mujeres, no va a quedar impune y vamos a caer con todo el peso de la ley. Yanira, volvemos contigo. Gracias por haber esperado mientras teníamos el contacto con la defensora del pueblo. Necesitamos saber un poco más por qué tu mamá dejó a sus hijitos con su papá. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué ha pasado? Sabemos, bueno, se ha roto una relación de pareja pero la relación de la mamá con los niños, ¿qué pasó? Mi mamá, en realidad, de Richard la botó de la casa cuando vivían juntos. Nos botaron a las dos porque vivíamos ella, yo y mis hermanitos. Entonces él agarró y la botó a mi mamá solamente con su ropa y no dejó que saquen ni a los niños, nada. Así nos hemos ido a vivir como sin nada, solamente con la ropa. Y mi mamá desde ese momento se ha movilizado y tiene las pruebas para poder verle a los niños pero él no la dejaba, no la dejaba por nada. Dos, tres horas se paraba en la puerta esperando rogándole que por favor deje ver a los niños pero nada, él no quería por nada. Incluso ni llamadas, le ha bloqueado de todos los medios decía que los niños no querían hablar con ella pero mi mamá no los ha dejado él ha sido el que nos ha votado en realidad en la casa. Ahora Yandira, cuando tú ves estas imágenes cuando de pronto otra vez viene a tu mente todo lo que han sufrido tu mamá, tus hermanas, tú ¿qué es lo que pasa por tu cabeza? Porque de pronto impotencia, de pronto indignación falta de colaboración tal vez por la justicia. Sí, porque hemos acudido a todo lado hemos ido, mi mamá ha ido a todo lado ha intentado, ha hecho de todo tenemos las pruebas de todo lo que ha hecho sus demandas pero nunca lo escuchaban ahora sí, por favor, les pido que por favor nos colaboren que se haga justicia porque incluso yo he vivido la agresividad de ese hombre cuánto le pegaba mi mamá mi mamá sangrando hemos llegado acá a la defensoría varias veces, nosotros menores de edad con mi hermanito y ha sido muy doloroso vivir con ese señor lamentablemente nos ha tocado y a mis hermanitos ahora y me da mucha pena Yandira, ¿sabes algo? lo triste de todo esto es que si no hubiese tomado trascendencia pública si no hubiese llegado el video medio de comunicación el medio de comunicación hubiese hecho una nota se genera este escándalo mediático quizás seguirían ustedes en la misma situación esperando justicia y eso es lo triste yo creo que que salen de las Fuerzas Falles desde apartamento en la misma situación